¡Suscríbete al canal! Los beneficios de la fertilización y los cuidados que se deben tener presentes para que no sea un tema negativo. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. La notonecta es un insecto acuático que mide de 8 a 16 milímetros. Faber González, biólogo, se dio a la tarea de reproducirlo para tener una colonia con el fin de crear un control biológico para uno de los vectores que más enfermedades transmite, el mosquito. La notonecta es un animalito nativo y es un depredador biológico de los mosquitos, de las larvas de los mosquitos. Es un organismo acuático que tiene una gran capacidad de nado, una gran rapidez para cazar las larvas de los mosquitos y un apetito voraz. Cazan todos los estadios de la larva, desde que es una larva L1 hasta la pupa, que es como más cabezona. La notonecta nada, pero también vuela, por lo que puede trasladarse de un estanque a otro para buscar alimento. La cría de estos insectos controla la población del mosquito Aedes aegypti, que puede ser portador de enfermedades como el dengue, la chikungunya y el zika. Cuando llegan a la adultez, ellas ponen una gran cantidad de huevos. Los huevitos duran más o menos una semana en eclosionar y apenas eclosionan, que sale la notonecta pequeñita, aproximadamente unas tres a cuatro semanas ya es un adulto. En su investigación sobre la cría de notonecta y en busca de seguir reproduciéndola, Faber descubrió que el insecto podía alimentarse de otros organismos, además del mosquito. Encontró un crustáceo nativo que se puede producir en grandes cantidades y de esa manera siempre tener alimento para las notonectas. Todos los días le adiciono una porción de crustáceos y ellas enseguida las depredan, no queda ni una. De pronto cuando están chiquitas dejan algunas vivas porque se demoran un poquito más, se llenan más rápido, pero las adultas son muy voraces. Entonces, así mismo son con los mosquitos. Si en vez de crustáceos le echar a larvas de mosquito, inmediatamente las depredan. La idea de los crustáceos es tener con qué alimentar los insectos y crear colonias de notonectas que puedan ser utilizadas para realizar el control biológico en el que el mosquito pasa a ser su alimento. Nuestro departamento desafortunadamente tenemos una cobertura muy precaria de acueducto, pero afortunadamente llueve en unas cantidades suficientes, sobre todo en el segundo semestre del año. Y eso hace que la gente se haya adaptado a vivir con unos sistemas de captación de agua lluvia y agua lluvia que almacena en todo tipo de recipientes. El método más efectivo de atacarlo es en su fase larvaria, cuando está allí en el depósito, que son miles, cientos que se generan rápido. Faber señala que la fumigación convencional con químicos para eliminar el mosquito mata una gran cantidad de especies nativas como las abejas. Por eso no es una solución responsable, sobre todo para un territorio como el de San Andrés, que tiene ecosistemas susceptibles y que es reserva de biosfera. Cualquier químico que se adicione en el aire o en la tierra va a parar a los corales. Creo que si podemos adicionar estos organismos en las casas, pues ellos van a tener la capacidad de mantener a raya en buena medida las rasbas de los mosquitos. Yo pongo a disposición, digamos, esta iniciativa para que sea implementada y ojalá en algún momento pueda haber muchas notonectas aplicadas en los diferentes barrios del aire. Las notonectas se pueden criar en agua normal, de pozo o agua lluvia. Pueden vivir en los mismos estanques de agua en los que se reproduce el mosquito. Notonectas hay en muchas partes del mundo. Yo diría que en todas las zonas cálidas del país, templadas, con seguridad encontramos notonectas. Tienen probablemente otras especies, pero generalmente son de un tamaño muy pequeño, todas vuelan y son grandes depredadoras. Así que sí, se podría replicar en muchas partes del país. La cría de insectos no es tan diferente a la cría de cualquier otro animal. Se deben satisfacer sus necesidades básicas de nutrición, espacio y ambiente. La cría de notonecta es benéfica para solucionar un problema de salud pública, como lo es la proliferación de mosquitos en diferentes ambientes, campo o ciudad. El suelo siempre está emitiendo óxido nitroso, un gas ligeramente tóxico, anestésico y disociativo, cuya permanece en la atmósfera es de por lo menos 100 años, generando el 5% del efecto invernadero artificial. Problema que se agrava si este supera los volúmenes normales. Esa es la premisa con la que el biólogo Daniel Mauricio Villegas toma frecuentemente este equipo llamado GASMED para analizar los suelos de las parcelas demostrativas del Centro Internacional de Agricultura ASEAD, ubicado en Palmira, Valle del Cauca. El equipo funciona con un fenómeno que se llama el FTIR, que significa espectroscopía infrarroja transformada por Fourier. Entonces, ahí básicamente lo que hace el equipo es que él toma una muestra de gas y luego él tiene unas librerías en su software que lo hace es que las compara y él sabe que cada una de las distintas moléculas que puede haber en esa muestra, digamos, de gas total, tiene una absorbancia específica. Entonces, dependiendo de la absorbancia de esas moléculas, él va a calcular una concentración. Cuando está superior, por ejemplo, al 60%, entonces ahí vemos que la mayoría del fertilizante que estamos aplicando se está perdiendo en el suelo y la pastura no está en capacidad de aprovecharla para producir biomasa. El aparato muestra en este monitor el análisis de los gases que recirculan en su interior y les llegan a través de estas dos mangueras que se conectan a esta cámara de aire, que a su vez se conecta temporalmente a esta otra cámara de PVC instalada en un punto fijo del potrero. Las mediciones se extienden por 10 minutos en cada punto y consideran un total de 25 parámetros diferentes en forma simultánea, entre los que se cuentan concentraciones de vapor de agua, dióxido de carbono y metano. La nitrificación sería la responsable de los mayores efectos negativos en el entorno, más cuando las fertilizaciones se realizan de manera exagerada. Lo que sucede es que cuando llega nitrógeno al suelo, que puede ser por forma inorgánica a través de fertilizantes nitrogenados o por forma inorgánica a través de la orina o el estiércol del animal, llegan unos microorganismos del suelo que transforman ese nitrógeno y lo transforman en otras formas que no están fácilmente disponibles para las plantas y que no están tan estables en el suelo, que se llama el nitrato. La lixiviación de nitratos, con lo cual estamos contribuyendo a la contaminación de aguas subterráneas o a la producción de dióxido nitroso, es un gas con potencial de calentamiento global 300 veces más alto que el dióxido de carbono. Las mediciones de muestras de suelo, principalmente en ecosistemas agropecuarios, con periodos de incubación de los microorganismos en diferentes épocas y bajo diferentes pasturas, consideran también aspectos como el rendimiento de estas, calidad y resistencia a factores tanto bióticos como abióticos. Cuantificamos cómo es la formación de nitrato a través del tiempo y eso lo acompañamos con cuantificación de esos microorganismos que son los que producen ese nitrato. Hay otra metodología que es la medición de gases de efecto invernadero directamente en el sistema, entonces nosotros hacemos aquí en una de estas parcelas experimentales, hacemos simulación de deposición de orina, deposición de estiércol o de vertimiento de fertilizantes. De acuerdo con los estudios, la recomendación de los profesionales para evitar la nitrificación es dosificar primero las fertilizaciones que se hagan sobre los potreros o sobre cualquier cultivo, con el fin de que los nutrientes lleguen verdaderamente a la planta. Dividir, digamos, lo de la concentración del año en tres diferentes aplicaciones, un 40% en la primera y en las dos restantes un 30% cada una, de manera que tenemos un 40, 30, 30. Cuando llegamos y hacemos una aplicación muy alta en un punto específico, lo que sucede es que hay como unos, lo que llamamos unos puntos calientes de nitrificación, donde hay tanto exceso de nitrógeno que la planta no es capaz de aprovecharlo para sí misma y entonces llegan todos esos microorganismos que están en el suelo y lo aprovechan es para ellos. El trabajo con pasturas mejoradas, el híbrido de la braquiaria humidícola, por ejemplo, también es otra estrategia de mitigación. Hemos podido identificar pasturas que pueden reducir ese efecto hasta en un 70%. Hay unas particularmente de braquiaria que tienen la habilidad de liberar unos compuestos químicos al suelo que reducen la actividad de estos microorganismos. La rotación de cultivos sería la última estrategia para prevenir la nitrificación, generando efectos positivos no solo para las pasturas, sino para el cultivo con que se intercambia. Cuando tenemos sistemas de rotación de cultivos, también puede aumentar la productividad del cultivo siguiente. Hemos visto que cuando se tiene la pastura y luego se siembra el maíz, ese maíz es un 160% más productivo en comparación con el sistema donde siempre se había cosechado maíz. A pesar de los estudios sobre nitrificación que llevan más de 30 años, no existe aún una fórmula que permite intervenir el problema de manera definitiva, excepto la prevención. Y yo me despido desde el municipio de Río Negro, oriente del departamento de Antioquia, que se dedican sobre todo al tema de la siembra de las flores, por ejemplo, de los crisantemos para exportación. Este es un municipio turístico muy bonito, reconocido por sus campesinos, que también siembran diferentes productos que luego venden en la ciudad de Medellín, bueno, y en otros municipios de todo Colombia. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la Ciudad de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero que madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.